En este vídeo vas a cambiar por completo, y si te digo esto, es que tu vida va a cambiar drásticamente. Seguramente si estás en este vídeo es porque quieres cambiar, pero cambiar de verdad, quieres hacer un glow up, quieres cambiar tu vida drásticamente. En este vídeo y en pocos minutos vas a saber cómo cambiar drásticamente, cómo hacer este paso o este hábito de cambiar profundamente en tan pocos minutos. Pero antes déjame explicarte la historia de por qué hago este vídeo. El otro día estaba con un amigo, estábamos los dos en el coche, y como teníamos un rato, empezamos a hablar. Empezamos a hablar de cosas que nos preocupaban a los dos. Estábamos los dos al coche sentados, y no sé cómo, pero salió una conversación bastante profunda entre los dos. Mi amigo me comenzó a explicar de que se sentía un poco vacío con su vida, sentía que su vida estaba un poco atrapada en un bucle, en un bucle constante y que siempre se repetía. El tío sentía que necesitaba trabajar, necesitaba otro tipo de ambiente, necesitaba otro tipo de cosas o actividades a hacer, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía qué paso a hacer. Con sus amigos también no estaba súper cómodo. De hecho, sentía que sus amigos no podían tablar esta conversación con ellos. Por eso sus amigos no le estaban ayudando. Y conmigo sentía que esta conversación la podía tener perfectamente, y se podía abrir perfectamente. Y a mí, como me gusta dar consejos y me gusta ayudar a la gente, comencé a pensar cómo podía ayudarle a él, y comencé a ponerme en su lugar y a tener empatía por él. Empecé diciéndole que tenía que hacer actividades, que tenía que salir más, que tenía que trabajar, porque nunca había probado de trabajar. Y sí que estaba ganando dinero, pero de otras formas. Con sus amigos tampoco le vivía bien, y yo le decía que se abriese con sus amigos, que intentase hablar con ellos, pero no encontrábamos algo que realmente replantease su vida y lo cambiase por completo. Y estábamos allí en el coche, parados los dos, sin decir nada, hasta que se me ocurrió una idea. Sí, se me ocurrió una idea que de hecho yo había hecho en el pasado y me había funcionado bastante bien. De hecho, a veces aún lo hago y me funciona bastante bien. Esta idea o hábito, como lo quieras llamar, era un hábito que empecé a hacer el año pasado, y me ayudó bastante a cambiar mi vida por completo. Me ayudó bastante a organizarla mejor, a saber dónde quiero llegar y saber dónde estoy ahora mismo. ¿A quién soy yo? ¿Cómo estar mejor con mis amigos? ¿O cómo estar mejor con mi familia? ¿O cómo estar mejor en mi día a día? Y este hábito, aunque parezca una tontería, te diré que no lo es. Este hábito consiste en, ni más ni menos, apuntar todo lo que haces. De hecho, te voy a enseñar que yo aquí tengo... estoy... bueno, así lo veréis mejor. Tengo todo lleno de papeles donde he apuntado todas mis ideas de los vídeos, cómo quiero seguir este canal. Tengo apuntados todos mis objetivos, todas mis metas, todas mis cosas positivas que tengo actualmente, todas mis cosas negativas. Te digo de primera es que esto a mí me ha cambiado completamente. Y no es broma. De hecho, con cada vídeo que hago, apunto la idea, el guión, todo en notas de estas pequeñas. Lo tengo apuntado por aquí en la pared, de hecho. Tengo apuntado todos mis objetivos y lo tengo casi todo apuntado en folios, en papeles. Para que me quede claro, para organizarme mi vida y para tener un control de mi vida. De hecho, lo estoy apuntando a mano porque quedan muchísimo más las cosas. Seguramente ahora pensarás, pero ¿por qué no lo apuntas en el ordenador? Es más fácil, más cómodo, lo tecleas y más rápido. De hecho, está científicamente comprobado que escribir a mano ayuda muchísimo más a que se te queden las cosas, a tener un control a tu vida y a tenerlo todo mucho más claro. No te digo que no lo puedes hacer por el ordenador tecleando, pero creo que es mucho más sencillo hacerlo en un papel y boli o lápiz, como quieras. Para mí, me ayuda mucho más hacerlo en papel que en el ordenador. Y lo tengo todo apuntado en papeles, ya lo has visto. De hecho, aquí abajo también tengo más papeles. Y tampoco te digo que lo hagas cada día. O sea, no hace falta. Cuanto lo hagas, mínimo una vez o dos a la semana o... Cuanto lo hagas, unas cuantas veces al mes para poner tus objetivos claros, tus metas, todas tus ideas principales, qué quieres hacer con tu vida, cómo estás ahora mismo actualmente, o lo que te preocupa, o cómo puedes solucionar las cosas. Va muy bien pensar y escribir todo, porque sale mucho mejor escrito en un papel. Porque aunque estés mucho rato pensando las cosas, no se van a solucionar. Después, si lo apuntas todo en un papel, verás todas las opciones que tienes actualmente. Yo diría que hagas este esfuerzo de apuntarlo todo. Y como aún estás en este vídeo, te voy a dar otro hábito que puedes aplicar a tu vida para que cambie completamente. Y este es el hábito de leer. Sí, sé que va a parecer una tontería, pero sí, leer ayuda muchísimo. Y, de hecho, yo este año comencé a leer y aprendí muchísimo. Pero no estoy diciendo que leas libros de historias o fantasías. De hecho, no me refiero a este tipo de libros, que también los puedes leer, porque todo tipo de libro ayuda a aprender. Pero en este caso hay unos libros en concreto que ayudan bastante a la autoayuda, a desenvolverse más personalmente. Y estos libros son los libros de aprendizaje. Sí, los libros de finanzas, emprendimiento, autoayuda, desarrollo personal... Todo este tipo de libros que aprendes con ellos, que te enseñan cosas, son libros que ayudan muchísimo. Y yo no me lo esperaba para nada. Pero sí, es verdad, ayudan muchísimo y te cambian completamente. Yo, de hecho, aquí tengo tres libros que te recomiendo. Uno de estos es el sucio del arte de que casi todo te importe una mierda. Y, de hecho, te lo explico de qué habla un poco en el último vídeo que subí. Si no lo has visto, pues vete a verlo, porque me parece muy interesante este libro. Y me ayudó muchísimo a cambiar. Vete ya a verlo. Te lo dejaré por aquí. No sé si es a la izquierda. O por aquí o en la descripción, donde quieras. Y también te dejaré un enlace en la descripción para que puedas ir a comprarlo. Y esto es todo. Espero que te haya ayudado este vídeo. Espero que puedas hacer este cambio de una vez. Y estés en este proceso ya de cambiar rotundamente tu vida por completo. Si tienes cualquier duda, me lo puedes preguntar en los comentarios. Y te responderé con total confianza. O también tengo el canal de Discord en la descripción. Donde a veces hablo con la gente. O me preguntan cosas y yo respondo. Y les intento ayudar. Y también tienes tweets donde hago directos donde me puedo seguir. Y a veces hago el consultorio de Ernix. Que es un lugar donde la gente me pregunta cosas. Y yo respondo en directo. Y intento ayudarlos. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Vamos más fuertes que nunca. Y nos vemos en el siguiente skin vídeo.